A lo que Janet le contestó el cumplido con un AWWWW gracias En la lista de pretendientes de la Chica del clima También aparece Luis Miguel Quien, según algunos rumores Este ha invitado a salir a la conductora a través del Burro Van Ranking Quien es amigo cercano al cantante y compañero de trabajo de Janet Chica del clima